Dice, había un tiempo, en un cierto lugar, los ricos son injustos, eran injustos, robaban y asaltaban a los pobres, oiga, es lo que está sucediendo hoy en día. Los que tienen se aprovechaban de los pobres, maltrataban a los necesitados y se aprovechaban de los extranjeros refugiados. O sea, una nación llena de tanta maldad, una nación donde, hermano, había gente que no se preocupaba por ayudar al necesitado, sino más bien terminar con el necesitado, hundir al necesitado. Y esa necesidad, déjeme decirle, esas situaciones las estamos viendo hoy, ¿ya? Los estamos viendo, los hablamos, los platicamos, porque muchos a veces nos preguntamos, de hecho, hace unos días compartíamos con unos amigos por ahí y me decían, ¿qué piensas acerca de toda esta situación que está pasando? Y en todo eso salía y decía, ¿crees que hay gente que se está aprovechando en medio de esta situación? Por supuesto. Hay gente que en medio de esta situación que está viviendo el mundo entero, hay gente que se está aprovechando de ello. Pero el problema de nosotros, estamos viendo la necesidad, pero nosotros lo que hacemos es juzgar a Julano de tal, criticar a Julano de tal y decir que el culpable de tal de esto es Julano de tal. Y cuando la Biblia no dice, cuando vean a la gente de la gente rica, la gente de dinero que oprime al pobre, que se comportan injustamente con el pobre, no dice, pónganse a criticarlos. ¿Sabe qué dice el versículo 30? Y busqué entre ellos a alguien que los defienda, pero cómo los teníamos que defender, o sea, cómo había que defenderlos, a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Se da cuenta? Escuche esta palabra. El Señor buscaba a alguien que se levantara para interceder, para orar en favor de una nación que estaba sufriendo. De hecho, algo que yo puedo ver acá no solo era por la nación que estaba sufriendo, incluso por los que estaban oprimiendo. Porque podemos decir nosotros, está bien pastor, yo voy a orar por la nación que está sufriendo, pero menos por aquellos que están robando. Pero resulta que la palabra del Señor nos dice acá, busqué, busqué, y esto es lo que está pasando hoy, busqué entre toda la gente a alguien que se levantara. Para que comenzara, para que comenzara a rogar, para que comenzara a interceder, pero no lo hallé, dice el Señor. Bueno, yo no puedo decir que en estos tiempos que no lo haya. Ay, yo sé que hay gente que está orando e intercediendo, pero son muy pocos. Son más los que se interesan por el privilegio de pararse en el púlpito. Son más los que se interesan que tengan un buen cargo entre la iglesia. Oh, si se les dice, hermano, ustedes queremos que cante el día de la actividad, el día del aniversario de la iglesia. Oh, hermano, todo el mundo dice, amén, pastor, gracias, es un gran privilegio. Pero déjeme decirle, no solamente esos son los privilegios más hermosos. Hay un privilegio hermoso, querido hermano y hermana, y es orar e interceder por la gente. Hermano, hermana, que me estás escuchando, tú que tal vez de repente dices, a mí no me dan un privilegio en la iglesia, pastor. A mí no se me toma en cuenta, pues no te preocupes, te estoy dando un trabajo en este momento. Y sabes cuál es, desocúpate, desocupa un tiempo, ya, si quieres diario. Desocupa un tiempo, pon un tiempo especialmente para interceder, haz un listado de por qué hay que interceder. Ora en favor de, por ejemplo, de tu familia, familiares que no se han acercado a Dios, saca un listado de ellos. Ora por tu comunidad, el cantón, la aldea donde vives, el barrio, la zona donde vives. Ora por la nación de Guatemala, ora por el gobierno. Mira, si hicieras esto, hermano, ora por tu familia, ora por la iglesia, ora por tu comunidad, ora por tu nación, ora por el gobierno, ora por toda la gente que está en eminencia. Ya hice la palabra, ora por toda la gente que está trabajando para el país, de hecho, sea para bien o para mal, pero al final sí que Dios tome el control de ellos, ¿verdad? Orar, interceder. Mira, hermano, una hora no te va a alcanzar. Y tal vez tú digas, sí, pero ese trabajo nadie lo ve Pues exacto No te preocupes porque lo vean los hermanos que estás intercediendo No Preocúpate porque lo vea Dios Preocúpate que vea Dios lo que tú haces Y verás como Dios comenzará entonces a bendecirte Porque mira, hay algo que yo quiero mencionarte Voy a ver acá si Encuentro acá rapidito En el libro de Job, me acuerdo acá Job intercedió también por sus amigos Ajá, versículo 10 Quiero que escuches esto hermano Y quitó Jehová la aflicción de Job Oiga bien por favor, ¿se acuerda usted lo que sufrió Job? Lo mencionaba un poco hoy Lo que sufrió Job, los momentos tan difíciles y toda la situación No fueron un día, no dos días, ni tres meses Fueron un tiempo hermano Fue un gran tiempo la que Job sufrió en medio de estos momentos Pero después de que Job hubo orado por sus amigos Jehová le quitó la aflicción Dice el versículo 10 ¿Cuándo Dios le quitó la aflicción a Job? Cuando él oró por sus amigos Se lo voy a leer en la versión, la nueva versión internacional Dice después de haber orado Job por sus amigos Y dijimos hace un momento Orar a favor de otra persona Es intercesión, es interceder Entonces después de que Job intercedió Después de que Job tuvo su tiempo de intercesión Orar, mire hermano Porque orar por otros es dejar por un lado tu necesidad Es dejar por un lado lo que tú necesites Y te pones a pedir a favor de otro Y peor aún cuando de repente alguien se entera De que estás teniendo intercesión Y luego te llama y te dice Por favor hermano intercede por mí Por favor, ore por mí por favor Y se van agregando Y para tu tiempo de digamos En que tú quieras ya pedir lo que tú Tienes que pedir para lo tuyo A veces ya ni tiempo hay Pero es ahí donde la palabra del Señor dice Antes de que tú pidas lo que tú necesitas Yo ya lo sé dice el Señor Yo ya lo tengo en cuenta dice el Señor Porque estoy viendo que te preocupas Por la necesidad de otros Job oró por sus amigos Job intercedió por sus amigos Y la bendición del Señor vino sobre él Es que querido hermano Orar por otro Interceder por otro Traerá bendición para tu vida Y eso te lo digo a ti que me estás escuchando Que me estás viendo en esta oportunidad Así que no digas A mí no me toman en cuenta Así que no digas Es que yo hermano no tengo un buen privilegio En la iglesia No te preocupes por privilegio Dentro de la iglesia Porque al final no va a alcanzar para todos tampoco Imagínate una iglesia de cuánta cantidad de miembros 400 miembros por lo menos ¿Cómo se va a repartir los privilegios A cada uno de los 400 que asisten en la iglesia? Posiblemente te toque privilegio cada año Así que no te preocupes por los privilegios Que se dan dentro de la iglesia Preocúpate por cumplir este privilegio De que el Señor está dando para todos Es un privilegio que el Señor nos está dando a todos Dios está buscando Como dice aquella alabanza Hombres de valor necesita Dios Mujeres de valor necesita el Señor Jóvenes y señoritas de valor necesita Dios Yo sé que muchos Estoy seguro que muchos Quieren cargos dentro de la iglesia Y gloria a Dios Está bien no te estoy diciendo que eso sea malo Gloria a Dios Porque tenemos el privilegio de estar dentro de la iglesia Servir dentro de la iglesia Amén Pero déjame decirte Comienza con esto Querido hermano Jovencito Señorita que me estás viendo Comienza con esto Quieres alcanzar lo grande Que Dios tiene preparado para ti Dios te ha dicho Que te le va a levantar Un ministerio grande Un privilegio grande Que el Señor te va a exaltar Que el Señor te va a levantar ¿Quieres que realmente Dios cumpla eso contigo? Comienza con este privilegio Intercediendo por los demás Orando por los demás Ahora Resulta Que esta cuestión O este momento Esta situación O este punto De orar Interceder No solamente es Momentáneo Hermano Lamentablemente Hay algo que sucede Con nosotros Hoy en día Sucede en nuestra nación Es que Lamentablemente Hermano Solo se ora Y se intercede Cuando estamos En los momentos difíciles Se da cuenta Cuando inició la pandemia Todo el mundo diciendo Oremos por Guatemala Oremos por nuestra nación Oremos por todo Oremos Intercedamos Y oración De intercesión Concesión Y gente orando En la calle Personas Orando Pero luego que pasó Todo esto Como que O va pasando Como que nos vamos Acostumbrando Mejor dicho A todo este asunto Como que se va olvidando Aparece una tormenta Y luego la gente Se levanta Oremos Porque hay un peligro De una tormenta Aparece un huracán Y dice Oremos Porque hay peligro De huracán Pero resulta Que la palabra Del Señor Dice En Efesios Capítulo 6 Versículo 18 Orando En todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando Y velando En ello En toda Perseverancia Y súplica Para todos Los santos Y por mí Se lo voy a leer En la La versión Lenguaje actual Dice No se olviden De orar Y siempre Oren a Dios Dejen Que los dirija El Espíritu Santo Manténganse En estado De alerta Y no se den Por vencido Y en sus oraciones Pidan siempre Por todos Los que forman Parte del Pueblo De Dios Y oren Por mí Dijo el apóstol Pablo Oiga bien esto Hermano Oren Siempre Orad Sin cesar Orad Siempre Escuche esto Hermano De verdad No hombre No está diciendo Oren Cuando vean El peligro No está diciendo Sométanse Únanse Oración Cuando vean El peligro No Oren en todo Tiempo Yo quiero animar Con esta palabra Yo quiero animar A las hermanas A los hermanos Que tienen su tiempo De intercesión Que están orando Por la nación Que están orando Por los necesitados Que están orando Por las familias Que están orando Por la iglesia Hermano Hermana Yo te felicito Y te animo Con todo mi corazón Siga hermano Siga orando Con el permiso De los que no entiendan El dialecto ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tiene la biblia el decir la miez es mucha lo que falta son obreros ya la miez es mucha el trabajo es mucho lo que falta son personas dispuestas a trabajar dispuestas a orar imagínense qué bonito sería ahorita que está calmado casi que se está calmando todo volver a decir volvamos a interceder hermanos a mí me gustaría hacer eso pronto hermano volvamos a interceder esto de las cuestiones de navidad y todo esto en vez de el 24 en vez de ponerse usted ir a feriado 25 en vez de ponerse a feriar porque no ponerse a interceder pero no a veces algunos ya están pensando dónde vamos en qué playa vamos no estoy diciendo que sea malo salir pero porque no en vez de todo eso ponerse a interceder y darle gracias a dios por lo que nos ha hecho por nosotros y pedirle al señor que dios tome el control de nuestra nación porque no sabemos ni lo que ha de suceder en el 2021 estamos terminando el 2020 pero no sabemos lo que viene así como nunca nos imaginamos lo que iba a pasar en el 2020 realmente no nos imaginamos no nos preparamos al principio del año no dijimos nos vamos a preparar porque este año vamos a enfrentar una pandemia ni siquiera lo pensamos ni siquiera una semana antes lo lo imaginamos y lo escuchamos y de hecho nos preocupaba a cierta manera pero no no fue una cosa que en donde nos pensamos a preocuparnos fuertemente así que déjeme decirle es tiempo de orar es tiempo de levantarse es tiempo de interceder así que yo quiero orar un momento para que dios nos ayude y nos ayude contigo hermano hermana a orar a interceder amado padre celestial te doy gracias por tu palabra tú nos llamas a levantarnos a cumplir un privilegio maravilloso que tú nos das a todo el pueblo como lo decía hoy señor perdónanos porque tal vez nos preocupamos por privilegios y posiciones dentro de la iglesia pero este privilegio de interceder por los demás a veces nadie lo quiere tomar pero en este momento señor te pedimos en el nombre de jesús que nos ayudes a orar y a interceder es un privilegio que nos estás dando a todos los que ya creen en ti es un privilegio que nos estás dando a todos los que ya conocen de tu palabra como el versículo decía busque a alguien que ruegue por ellos que clame por ellos padre bendito perdónanos porque en nuestro medio hoy en día hay tantas personas que ven el problema y lo que hacen es juzgar criticar y señalar a julano de tal en vez de ponerse a interceder y como lo he dicho mi padre yo entiendo que se respeta cada idea cada persona señor su forma de ver de pensar señor y de ver las situaciones pero el llamado señor que tú nos estás haciendo a todos los que ya creemos en ti es que nos levantemos para orar para interceder para aclamar señor y ayúdanos a cumplir este privilegio ayúdanos a cumplir señor este privilegio que tú nos das cumplir señor jesús ese privilegio maravilloso y señor estoy seguro que es uno de los privilegios que nos alegra el corazón que nos satisface el corazón después de orar después de interceder por las necesidades en el corazón hay una alegría tan grande inexplicable y estoy seguro padre que aquellas oraciones en secretas serán recompensadas en público padre bendito yo te pido que ayudes a mis hermanos y hermanas que están intercediendo ya a los hermanos y hermanas que señor están orando están clamando por la nación de guatemala a los que están orando por los pastores a los que están orando por las iglesias a los que están orando por el pueblo cristiano evangélico a los que están orando señor por toda nuestra nación por todo lo que pasa señor pidiendo misericordia pidiendo señor tu favor señor te pido que los sigas ayudando que les des fuerzas que les levantes más ese ánimo y a los que no lo han hecho a los que ni siquiera se preocupan señor de orar por ellos mismos mucho menos orar a favor de otros señor te pido que en esta mañana esa palabra entre al corazón de ellos entre al corazón de ellos para que alguien se levante esta mañana y tome este reto y poder decir señor voy a orar voy a aclamar voy a interceder por esas necesidades me voy a preocupar voy a tomar ese privilegio oh si señor te pido en el nombre de jesús te pido en el nombre de jesús que tomes el control mi padre yo sé que hay personas que han estado pidiendo señor fuerzas para poder hacerlo hay quienes que han pensado hacerlo y no lo han logrado pero hoy tú los estás hablando con tu palabra y hoy comenzar comenzar a orar y aclamar señor y de esa manera poder ver ese milagro señor jesús dios todo poderoso te lo pido te lo ruego con todo mi corazón señor en el nombre poderoso de jesús amén y amén y amén estás en sintonía de y amén y amén y amén y amén y amén Gracias.